Chavi y su sonora Yo sabroso sería morir Bajoré una borrachera Y un negrito colombiano Y pa' bailar de cumbia negra Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te velas Una media me lleve Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga algo a cabo Que yo me despaneje Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Pero que linda es la música de mi tierra Con bail cumbia colombiana Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene esa tambora Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambo Se lo entreguen con mi pito Allá el dueño de mi amor Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te velas Una media me lleve Una media me lleve Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga algo a cabo Que no me despañenje Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Sabor a mi cumbia colombiana Machado y su sonora Tchababu Pegué Ahí 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 Gracias por ver el video